Ananda Magina Meditación Diablo Todo esto, que es su creación, está bajo su dispensación, en su presencia, y es Él. En cualquier estado, que mantenga a alguien, en cualquier momento, todo es para bien, porque en verdad, todo está ordenado por Él. Es de Él. La felicidad relativa, que es la felicidad que depende de cualquier cosa, debe terminar en dolor. Es deber del hombre meditar en Dios, que es la paz misma. El no recurrir a lo que ayuda al recuerdo de Dios, nos impide estar en paz. ¿No has visto lo que es la vida en este mundo? El que hay que amar es a Dios. En Él, está todo. A Él, debes tratar de encontrar. Si se va a obtener algo, sea cual sea, de cualquier manera, debe obtenerse de Él solo. El deber ineludible del hombre, como ser humano, es buscar refugio a sus pies. Los días se deslizan. Ya has dejado pasar tantos días. Anclado en la paciencia, esfuércese por pasar los pocos que quedan. Cada momento pertenece a Dios. Esfuércese por mantener su mente dedicada a sus pies. Dios, el océano de misericordia, que siempre bendice al mundo, derrama su gracia en ti todo el tiempo. Incumbe al hombre considerar todo lo que resulta ser para lo mejor. Lo mejor, que denota lo que es más útil para la realización de lo divino. La realización de la plenitud de la bienaventuranza. La incesante e interminable corriente de la divina misericordia y compasión. Siempre fluye hacia adelante. En esa corriente hay que bañarse. ¿Quiénes son los verdaderamente ricos? Aquellos que poseen el tesoro supremo. Solo ellos son realmente ricos y viven en abundancia. Pobres e indigentes son aquellos hombres en cuyo corazón no permanece el recuerdo de Dios. Depender únicamente en él es el único deber del hombre. Ciertamente, el dolor abundante es la característica esencial de la vida en este mundo. El remedio soberano y universal es la contemplación del uno. Pensar solo en él y servirle en todo momento es esencial para todo ser humano. Que su nombre esté siempre contigo. Imperceptiblemente, implacablemente, el tiempo se escapa. Para concentrarse solo en él, el recuerdo de quien trae liberación de toda ansiedad es lo correcto. En todo momento, esfuércese por mantener la contemplación de Dios y el fluir en su nombre. En virtud de su nombre, toda enfermedad se convierte en alivio. Sin la repetición del nombre y el recuerdo de Dios, no hay esperanza de paz en la tierra. Deje que ese deber sea lo primero y más importante. En Rama, quien es el disipador de todo dolor, hay Arama, descanso y tranquilidad. Donde no está Rama, hay Viarama, malestar y enfermedad. Es posible practicar el nombre de Dios en las circunstancias más adversas. Hace que todo suceda, y por lo tanto, está siempre cerca. Cuando dejas todo a Rama, que es la fuente de la paz, y luego solo lo que esperas es la paz. Cuando la mente se centra en lo que da paz, y la mirada se detiene en lo que lo promueve. Cuando los oídos escuchan lo que llena de paz el corazón, hay una respuesta de aquel que es la paz misma. Solo entonces puede haber promesa de paz. Es el deseo lo que causa dolor. Pero la voluntad de realizar a Dios es en sí misma la felicidad. Puede estar seguro que Él te limpiará, te consolará y te tomará en sus brazos. El dolor viene para llevarte a la felicidad. Tu cuerpo, que es parte y depende de este mundo ilusorio, te hace sentir imperfecto. Algo te falta. Por eso sientes el deseo, cuerpo. La palabra bengalí para cuerpo es shahir. Y el verbo, shora, que significa moverse adelante, escaparse. Y significa aquello que se escapa, que está cambiando continuamente. Si no hay necesidad, no hay deseo. Entonces, este tipo de cuerpo que siempre está en el proceso de perecer, no persiste. Por lo tanto, después de la realización de Dios, uno ya no puede hablar más de tal cuerpo para el sí mismo cuando está revelado. La sensación de necesidad surge espontáneamente. Es la divinidad quien la despierta. Perder todo es ganarlo todo. Él es misericordioso y compasivo. Todo lo que hace, en cualquier momento, es muy beneficioso, aunque ciertamente doloroso a veces. Cuando él se manifiesta a sí mismo como una pérdida total, hay esperanza de que también pueda manifestarse como ganancia total. Suspirar por aquel que ayuda hacia la luz de la verdad es saludable, porque enciende la conciencia de la verdad. En verdad, él está en todas partes, en todo momento. El esfuerzo por despertar a su verdadera naturaleza es el deber del hombre como ser humano. En el campo de su juego. Incluso conseguir significa perder. Esta es sólo la naturaleza de su movimiento. Piense en aquel que no se puede perder. Medita sólo en él. En él, la fuente de bondad. Rezadle, depende de él. Intenta darle más tiempo al yapa y a la meditación. Entregue su mente a sus pies. Esfuércese por sostener yapa y meditación sin descanso. NACIMIENTO HUMANO ¿No significa experimentar el deseo, la pasión, el dolor, el sufrimiento, la vejez, la enfermedad, la felicidad, etcétera? Sin embargo, es deber del hombre soportarlo, teniendo en cuenta que existe sólo para Dios, para su servicio y para la realización de él. Decir, no sé, no entiendo, es sólo ignorancia. Es este velo de ignorancia que causa agonía y desgracia. Ciertamente, todo está dentro de su ley. ¿Cómo puede alguien que ha podido aceptar esto estar preocupado? Es su deber considerar todo como suyo. Lo que puede que lo haga, trate de dejar que él pensar en él lo mantenga en paz. ¿La sensación de querer no surge porque no se obtiene el objeto deseado? Cuando el deseo de uno permanece insatisfecho, infructuoso, seguir anhelando la misma cosa y decepcionarse una y otra vez seguramente es inútil. Mientras haya deseo, la experiencia del deseo y el dolor es, desde el punto de vista mundano, natural. Cualquier cosa que desees, que sea de este mundo, en constante cambio, te traerá aflicción, aunque a veces se pueda tener una felicidad momentánea. Busque aquello en lo que no hay dolor y encuéntrelo. Este es el único deber del hombre. Busque aquello en la vida.